Oye, mi cielo, quiero ser tu pasajero Que me subas a las nubes rozándome tu trasero Me quitas tal sombrero con ese cuerpo moreno Y si tú me guiñas un ojo a mí se me caen los huevos Pero bueno, su novio es un carcelero Esta niña es fina mitad y yo tengo aquí un mechero Déjate llevar por la situación Sé que yo puedo llegar al fondo de tu corazón Bésame y abrázame hasta el amanecer Siente la atracción y la pasión Dime, Shoria, ¿qué estamos esperando? Sé lo que estás pensando ¿Qué voy a pasar de ti en cuanto consigan lo que quiero? La verdad es que no sé si esto era más Pero lo que sí está claro es que ahora mismo muero